Unción Plus, una vez más, haciendo de las suyas. Esta vez en el marco del Día Internacional del Niño. Fue la manera de homenajear y registrar momentos inolvidables con los más pequeños del hogar. Esto es solo una manera pequeña, algo que nos trae mucho, mucho diversión. Y también a los niños están bailando, están con pintas caritas, están con borbotexia. Un éxito total. El parque lineal Tarquigullo fue el escenario de caritas pintadas, obras de teatro, títeres, música y más dinámicas a cargo de una treintena de voluntarios de iglesias y fundaciones de la localidad. Siempre venimos a este parque, nos sorprendió ver este evento aquí, nos pareció súper chévere. Porque mi hija se está divirtiendo full, igual que los otros niños también. Realmente no esperábamos, no esperábamos que llegaran tantos niños como llegaron. Estamos muy felices y agradecidos con Dios en primer lugar porque ese es el propósito de Unción Plus. Llegar a cada una de las personas con el mensaje del amor de Dios. Que siempre, siempre ama a sus niños, ama a sus hijos y aquí estamos hoy para compartir. Para que usted tenga una idea de la jornada, asistieron aproximadamente 100 niños de todas las edades. Siempre estamos buscando el lugar, el momento a dónde llegar. Entonces siempre las puertas de Unción Plus están abiertas, estamos trabajando con escuelitas fiscales, estamos trabajando en barrios. Es la razón de ser de la Fundación Unción Plus y Unción Televisión, como parte de su compromiso con la comunidad. Tenemos consejería gratuita, tenemos entretenimiento para los niños, tenemos terapias, tenemos proyecto Abril que trabaja con personas y con familias en adicción para recuperarse de esas adicciones. Tenemos un grupo de compasión donde salen a compartir la palabra en hospitales, en parques, en diferentes lugares donde las personas nos necesiten. A usted que vio este reporte, esté atento a nuestros anuncios, porque nuevas fechas se vienen y ya se piensa en nuevas actividades de diversión. Liliana Llanes, Unción Televisión